hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a enseñar cómo instalar las power toys de microsoft que básicamente son un grupo de herramientas muy muy útiles aquí les voy a dejar yo todos los enlaces para que no tengan ningún problema al momento de instalarlo y bueno vamos a empezar pues como todo lo primero es irnos a la página de las power toys que está alojada en github y bueno yo todos los voy a dejar aquí en la descripción lo que tenemos que hacer lo primerito es irnos a downloading ya estando en esta página aquí nos van a mostrar todas las versiones disponibles obviamente vamos a bajar la última que a día de hoy es la 0.19.0 nos vamos a desplazar a la parte inferior donde dice installer y vamos a bajar la última versión simplemente le damos clic y va a comenzar la descarga posteriormente después de instalar ese archivo nos va a pedir al tratar de iniciar que descarguemos e instalemos netcore 3.1 igual les voy a dejar el enlace en la descripción también como requerimiento nos pide tener windows 10 la versión 1803 o posterior entonces bueno obviamente instalamos las portas nos va a pedir que instalemos netcore 3.1 aquí simplemente en el enlace nos vamos a la parte inferior y vamos a bajar la versión que en este caso para mí sería la de 64 bits igual simplemente damos en cualquier las versiones clic y podemos empezar a descargarlo bueno ya que voy a cancelar estas descargas porque yo ya las tengo en el explorador entonces bueno una vez teniendo esos dos ejecutables vamos a proceder en instalar las power toys simplemente es darle clic damos aquí en siguiente en siguiente nunca leemos las las licencias quedamos en siguiente seleccionamos un lugar donde este instalarlos en este caso yo utilizo la unidad de ustedes pueden dejar la unidad C si no tienen ninguna otra y bueno simplemente aquí podemos marcar si queremos que nos cree un acceso directo o no y que se esté inicia automáticamente básicamente damos siguiente y damos en instalar aquí esperamos a que termine el proceso de instalación que la verdad es muy rápido no deberían de tener mayor problema simplemente esperar aquí a que el ejecutable haga su proceso como pueden ver ya está casi por terminar entonces bueno esperamos a que terminemos un momento decirles que estas herramientas bueno yo pensé que no eran de mucha utilidad había sido un poco regego a instalarlas pero bueno me animé y la verdad es que si este pues si cumplen su función y si te vuelves un poco se vuelven utilidades que les vas a utilizar en el día a día y bueno aquí ya terminó debemos en finalizar entonces bueno aquí ya nos podemos ir a el menú de aplicaciones ejecutar las power toys veamos que sí y aquí ya nos marca la primera vez que necesitamos instalar netcore que si quiero proceder a descargarlo ya no bueno obviamente nosotros ya lo habremos descargado nos va a mandar a la misma página que yo les voy a dejar aquí la que tienen que descargar ustedes es la que dice recomendado entonces bueno nosotros ya la teníamos aquí este descargado para proceder a instalarlo que simplemente igual le vamos a dar a instalar digamos que sea la ventana que se despliega y de igual forma no debe de tardar demasiado lo recomendado después de hacer todo esto es que reiniciamos el equipo ya que algunas de las power toys no funcionan correctamente si lo si lo procedemos luego a iniciar entonces yo les recomiendo que una vez instalado todo reinicien su equipo y ya todo va a funcionar a la perfección aquí ya lo terminó de instalar damos simplemente que va a continuar a descargar y a instalar otro otro paquete igual esperamos a que termine y damos cerrar ahora sí ya se nos va a desplegar aquí un icono en la barra de tareas que va a decir power toys simplemente le damos clic para abrirlo esperemos que aquí me lo me lo abra ok si lo veo y bueno aquí nos muestra obviamente la configuración general es básicamente estético y que si queremos checar las actualizaciones y nos muestra aquí en la parte izquierda toda la lista de las power toys que podemos hacer uso de hecho nos da una pequeña vista previa acá y bueno si queremos saber más acerca de éste de éstas este de estas herramientas le vamos le podemos dar aquí donde dice módulo overview le damos clic aquí nos va a abrir una ventana en explorador donde nos va a mostrar detalladamente que hace todos todos los pasos para configurarlo y bueno todo lo que pueda asomar con éste este power toy entonces bueno básicamente ya teniéndolo instalado aquí simplemente es ir habilitando desactivando las que queramos básicamente yo las que utilizo son la fin si son y la de power toys run está básicamente son las que yo más utilizo el fin si son nos permite acomodar ventanas en zonas que nosotros este establezcamos que configuramos y el power toy run nos permite sacar una barra de búsqueda donde podemos buscar nuestras aplicaciones de forma rápida soy tal duda y enseñar cómo se corren bueno cómo se configuran en este caso estas dos el fan si son nos pone aquí un custom layout que yo ya había generado o podemos seleccionar templates que nos que nos proporciona ya predefinidas yo creo que la mejor es la custom ya que aquí podemos este modificarlo a nuestro gusto en esto yo en este caso ya lo modifique con un panel el primer panel a la mitad de la pantalla y otros dos paneles que ocupen este un cuarto de la pantalla entonces bueno aquí yo puedo modificarlo puedo dividirlas puedo borrarlas y puedo hacer un sinfín de paneles ya una vez que lo tengamos listo simplemente le damos en guardar y aplicar y bueno para aplicar este este activa este panel simplemente vamos a dejar presionado la tecla shift y ya podemos arrastrar nuestra ventana y se nos van a evitar nos van a habilitar estos paneles donde si nosotros dejamos caer en alguno de esos se va a este ajustar a este tamaño yo con la tecla shift presionada y arrastrando el panel puedo ajustar el tamaño que yo quiera y así mismo puedo ajustar todas las ventanas en los paneles que ya tengo seleccionados la verdad es que esto es muy cómodo y sirve mucho para cuando trabajamos con varias aplicaciones a la vez y bueno y la segunda que utilizo mucho es la de power toys run que ésta se activa con la tecla de alt más la tecla espaciadora y de igual forma simplemente presionamos estas dos teclas y se nos va a desplegar una barra de búsqueda que aquí parece que no está funcionando ya era lo que les comentaba que teníamos que reiniciar el equipo déjenme a ver vamos a desactivarlo activarlo de nueva cuenta esperamos que así ya funciona y barra buscar ok si habilitando la silla ya se ya se corrige momentáneamente entonces bueno ya tenemos esta barra de búsqueda donde podemos escribir la aplicación que queramos por ejemplo mi juego de fifa lo puedo ejecutar y aquí solamente nos van a aparecer puras aplicaciones no podemos buscar ningún otro archivo para eso tenemos la barra de búsqueda del sistema y esto se vuelve muy muy cómodo al momento de crear abrir muchísimas aplicaciones este aquí podemos buscar todas este todas las aplicaciones que tenemos en nuestro sistema y la verdad es que se vuelve muy cómodo hacerlo de esta forma entonces bueno tenemos también algunas extensiones para el explorador una herramienta que nos permite cambiar el tamaño a muchas imágenes por lotes nos permite también de mapear teclas de nuestro teclado rematear este excesos directos este renombrar muchos archivos este y aquí está una lista de short cuts que se ejecuta con la tecla windows más en ya me parecía que era no es para la de francis son no recuerdo bien cómo se como se habilitaba está dejando por aquí dice bueno no recuerdo bien pero bueno ya nos da aquí la lista de todos los accesos directos para manejar todos los este los power toys y bueno básicamente con esto ya tenemos instaladas estas herramientas obviamente habrá quien utilice más unas que otras como yo les decía yo con pensión y power toys run estoy muy contento me sirven mucho en el día a día y bueno pues esto sería todo espero les sirva les voy a dejar como siempre todos los enlaces directos sin sin que los redireja a otras páginas simplemente el enlace directo no me gusta poner esas páginas con publicidad con mil captchas y cosa y media entonces bueno espero que les haya servido espero que les guste este vídeo ya saben denle like compartan suscríbanse apoyen el canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima